Nuevo BMW 330e es el nuevo modelo híbrido de la marca BMW que llega a Ecuador con bastantes datos o más bien características interesantes y es que en el diseño exterior podemos ver un diseño mucho más deportivo pero sin perder ese estilo sofisticado y elegante muy característico de la marca pero sin duda su característica más importante o su cambio más importante se encuentra en su interior y es que ahora encontramos un equipamiento muchísimo más tecnológico y agregándole además un toque más deportivo BMW agrega un nuevo modelo híbrido a su oferta comercial en Ecuador hablamos del nuevo BMW 330e 2023 la marca alemana espera ingresar con fuerza en estos nuevos tipos de movilidad obviamente mucho más amigables con el medio ambiente para este 2023 el nuevo BMW 330e 2023 hace bastante justicia al diseño refinado elegante pero deportivo que lleva la marca alemana integrando unos faros dobles delanteros con tiras LED y una parrilla cromada si vamos a su parte posterior encontramos unos faros en doble fase que le entregan obviamente un look más deportivo que bárbaro, que rico el nuevo 330e integra una mecánica híbrida enchufable encontrando un motor de 2.0 litros con una potencia de 184 hp a 6500 revoluciones por minuto además de 300 Nm de torque a 4250 revoluciones por minuto integrando también un motor eléctrico con una potencia de 109 hp y 62 km de autonomía obviamente esto acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades DST de doble embrague y capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 5.8 segundos el nuevo BMW 330e integra un interior elegante sin perder deportividad con materiales tapizados en cuero de muy buena calidad integrando además una pantalla de infotenimiento de 12.3 pulgadas que va acoplado a su clúster de instrumentos digital de 14.9 pulgadas además integra Head-Up Display mandos integrados en el tablero de instrumentos mandos al volante paletas de cambios al volante de serie eleva vidrios eléctricos en las cuatro puertas encendido electrónico ventilas de aire en las plazas traseras climatizador techo corredizo compatibilidad obviamente con Android Auto y Apple CarPlay entre lo más importante en seguridad encontraríamos al 330e 2023 bastante bien equipado para su segmento integrando un total de 6 airbags dos frontales dos laterales y dos en forma de cortina además de varias asistencias de su seguridad activa como control de estabilidad frenos ABS más DVD parqueo semiautónomo asistente de reversa asistente de arranque en pendientes entre lo más destacado el nuevo BMW 330e 2023 llega a Ecuador en un precio que va desde los 71.990 dólares locos por los autos gracias por quedarse hasta el final de este video y no se olviden muchachos que obviamente todas las noticias que presentamos en este video las pueden tener muy completas y a detalle además de más noticias las primicias o las últimas noticias que suceden en el sector automotriz las tienen muy completas y a detalle en www.fayals.com también muchachos nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como FAYALS estamos en todos lados además también si les gusta este tipo de contenido muchachos pueden darle like suscribirse poner la campanita y además dejarle a mí sus comentarios ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros yo como siempre muchachos soy Carlos Roales esto como siempre estuvo FAYALS y nos vemos en un siguiente video chau chau